35 aniversario del Estatuto de Autonomía, 35 años de aquel 25 de febrero de 1983. Yo he tenido la oportunidad de estos días de intentar resumir en clave de balance, pero también de actualidad y, por supuesto, de bases de futuro, cuáles son aquellos logros colectivos de estos 35 años y cuáles son en el momento presente nuestros principales retos y también los caminos o las fortalezas que después de mi propia experiencia de gobierno yo pienso que nos pueden y nos deben conducir hacia el éxito en esos objetivos. Y yo he hablado en primer lugar de un cambio muy sustancial en la economía de la comunidad, el desarrollo económico, la modernización de nuestra economía con un claro protagonismo de la industria. Pero sin olvidar, mañana mismo lo vamos a abordar, el reto de la agricultura y la ganadería del siglo XXI. Mañana hablaremos de la revisión de la PAC en el horizonte 2021, precisamente algo yo creo que muy trascendental para tantas decenas de miles de agricultores y ganaderos a título principal, profesionales, que al mismo tiempo constituyen la base de nuestro medio rural. He hablado en segundo lugar de, sin duda alguna, un fortalecimiento en términos de calidad y equidad de nuestros grandes servicios públicos, teniendo en cuenta que estos constituyen la clave de bóveda, la principal competencia, la razón de ser, la explicación, la justificación de nuestra apuesta por el autonomismo útil dirigido a las personas y a las familias. Es verdad que no podemos olvidar que al respecto, en este momento y en un primer plano de debate nacional, nos enfrentamos a un, ese sí es también un reto hercúleo, la reforma de un modelo de financiación que debe darnos a todos, pero en nuestro caso a Castilla y León los recursos suficientes para seguir apostando por ese fortalecimiento, por esa calidad y por esa equidad. Es verdad que en paralelo esos servicios deben ser también el principal acicate, uno de los principales argumentos junto al económico, especialmente dirigido al medio rural, para combatir el que sin duda alguna hoy es el principal problema de la comunidad, ya problema estructural, que es el de la pérdida de población, el de el envejecimiento de la población, el del no reemplazo, en este caso de los jóvenes. En tercer lugar, creo que estos 35 años la conciencia regional ha sido por primera vez en nuestra historia consistente con un patrimonio natural y cultural que era algo más que un activo disponible, que era en definitiva una obligación, un signo de identificación, pero también un enorme potencial cuya puesta en valor sin duda alguna está incluso orientando un sector económico como es el turismo de interior, nuestro modelo, que era impensable hace ahora 35 años. Y la última de las constantes que hoy quiero destacar y que para mí sería precisamente hoy la protagonista, que es la estabilidad social y política de la comunidad sobre la base de nuestra capacidad a la que nunca debemos renunciar de llegar a acuerdos. El propio Estatuto de Autonomía en el año 83 es una cumplida muestra de esa capacidad para lograr acuerdos. Sus reformas en profundidad, que hoy nos permiten contar con un Estatuto de primera división, profundo en lo institucional, profundo en lo social, profundo en lo político, en el año 94, en el año 99 y en el año 2007, se produce también sobre la capacidad de llegar a acuerdos. Y esta capacidad adquiere todavía más importancia en unos momentos como estos, donde en la presente legislatura autonómica no hay una mayoría absoluta y por tanto la capacidad para entenderse tiene que ser, además de un ejercicio voluntario y de información de una manera de hacer política, pues también un ejercicio absolutamente necesario para no plantearnos una situación de bloqueo político o bloqueo institucional, como el desgraciadamente hoy se está casi produciendo en España. En este sentido, en relación con esa capacidad a la que yo apelo y que yo quiero hoy recordar y a la que vuelvo a llamar a todas las fuerzas parlamentarias en el día del aniversario del Estatuto de Autonomía, pues quiero recordar que en esta misma legislatura, el 22 de julio del año 2015, fuimos capaces de firmar un pacto, un acuerdo con todos, en torno a cuatro cuestiones que por ser consideradas de interés para la comunidad entendíamos que merecían en aquel momento un compromiso y merecían después un despliegue, un desarrollo. Han tenido un desarrollo diferente, pero yo creo que hoy es buen día para acordarnos de ellas. En aquel momento nos comprometíamos a fijar una posición común para la defensa de los intereses de la comunidad en precisamente el proceso de reforma de la financiación autonómica, es algo en lo que estamos, es algo en lo que la propia semana pasada con otras comunidades autónomas insistíamos, creo que son unas bases en las que todos nos podemos reconocer, porque al fin y al cabo son el despliegue o el desarrollo de lo que el propio Estatuto de Autonomía señala al respecto. En segundo lugar, nos comprometíamos también a un impulso a la reindustrialización de la comunidad, la industria, como clave de la economía. Fuimos capaces de firmar posteriormente ese pacto y hemos de decir que evidentemente en un balance global de legislatura sigue siendo la industria de la comunidad el principal motor del crecimiento económico traducido en empleo que se ha producido durante estos tres años. Y finalmente hay dos cuestiones que hoy no tienen un desarrollo, pero también deben ser protagonistas. Nos comprometíamos, y sobre esto hemos debatido en el último pleno, a seguir avanzando en el modelo de ordenación del territorio que habíamos pactado en la legislatura anterior, que se había desarrollado ya con tres normas. Lo hacíamos de forma específica en relación con el mapa de las unidades básicas del territorio. Esta es una asignatura pendiente, pero que hoy es buen día para recordar y también para recordar que siempre es un buen momento para avanzar en esa cuestión, no por formar parte del programa de gobierno de Juan Vicente Herrera o de la Junta, no por formar parte de aquel conjunto de acuerdos de julio del año 2015, sino fundamentalmente porque estamos hablando de un proyecto necesario, imprescindible para la comunidad, que tiene que garantizar fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, la prestación de los grandes servicios públicos de titularidad autonómica en el territorio y, en segundo lugar, dotar a los ayuntamientos, que son pequeños, que tienen una limitada capacidad de actuación, de la fortaleza necesaria, suficiente, a través de su asociación voluntaria para que lo puedan prestar. Y un último compromiso, que hoy también vuelve a adquirir Carta de Naturaleza, como era el de abordar una nueva reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Y hacerlo en torno a tres ejes fundamentales. El primer eje es el social. Se trataba de trasladar al Estatuto un suelo social que comprometiera un gasto público fundamental o básico mínimo para estas políticas. Es verdad que no lo hemos hecho, no lo hemos sabido pactar, pero es verdad que los presupuestos también en el año 2018 recogen ese suelo del 80%. Es verdad que vamos a seguir presentando ante la Cámara iniciativas, como la referida, por ejemplo, al sistema de conciliación o el reciente proyecto de ley que acabamos de remitir de creación oficial de la red de protección como forma ordinaria de actuar de los servicios públicos. Una segunda relacionada con el fortalecimiento de las entidades locales como prestadores de los servicios de proximidad. Es verdad que sobre este punto tampoco hemos sido capaces de, más allá de la propuesta de la Junta de Castilla y León, avanzar. Pero también es cierto que a través de nuestra capacidad de proyectos de ley hemos remitido también a la Cámara un proyecto de ley que crea el Consejo de Ciudades y Provincias y también regula la figura del concejal en las entidades locales. Y finalmente, una tercera línea de reforma del Estatuto la que se refiere a la mejora de la calidad de la política. Es verdad que tampoco en este punto hemos sido capaces de avanzar, pero también es cierto que además con las mayorías suficientes esta Cámara ha podido aprobar determinadas leyes y proyectos en esta materia como el proyecto de ley que reculó la figura de los altos cargos e introdujo muchas novedades en esta materia. La Junta de Castilla y León cumplió con su obligación con la que le encomendaron los grupos parlamentarios y envió en su día una propuesta que hubiera podido significar la base suficiente para comenzar a debatir estas tres cuestiones fundamentales. La Junta de Castilla y León no se ha conformado con que esto no haya sido posible. Vuelvo a decir que aspectos sustanciales, fundamentales de esa posible reforma se han desarrollado ya en Castilla y León gracias a la iniciativa legislativa de la Junta a través de proyectos de ley que han contado con la confianza de la Cámara. Pero hoy es un buen día para insistir en que no debemos perder nunca en Castilla y León la capacidad para conseguir acuerdos. Acuerdos en el ámbito del diálogo social. Hace ocho días firmábamos la ronda de acuerdos sociales, laborales, medioambientales más importante del proceso de diálogo social iniciado en el año 2001. El diálogo social en Castilla y León goza de buena salud. Acuerdos de carácter político, diálogo político. Pues miren, yo quiero expresar hoy también el agradecimiento por la comprensión de aquellos grupos que a lo largo de estos tres años y como factor de estabilidad han permitido que la comunidad contara puntualmente con los presupuestos de la comunidad correspondientes. Esto ha ocurrido hace tan solo dos meses y por lo tanto tenemos que suscribirlo. Diálogo institucional. Les vuelvo a significar, creo que fue un buen ejemplo de diálogo institucional y cooperación horizontal el que mantuvimos hace hoy justamente una semana en León con tres comunidades autónomas con las que compartimos muchas cosas. Y finalmente, diálogo civil. Saben ustedes que el próximo proyecto de ley en el que ya está trabajando, que se encuentra en este momento informe y alegaciones de los ciudadanos a través del portal abierto de la Junta de Castilla y León, es precisamente el que va a desarrollar en nuestra comunidad autónoma un instrumento que también es muy novedoso en el conjunto de las comunidades de España y que también va a ser muy provechoso para esta capacidad de entendernos que debemos mantener como es el anteproyecto, el proyecto de ley del diálogo civil y de participación institucional. ¿Qué quiere todo esto decir? Que dentro de las circunstancias o de las características de una legislatura como es la actual, autonómica, sin mayorías absolutas después de mucho tiempo en la Cámara y en un momento económico y social que presenta complejidades porque a pesar de producirse el crecimiento, este no se está traduciendo de una manera tan intensa como nos gustaría o rápida en la corrección del desempleo o porque en paralelo vemos como se agrava en Castilla y León, en otras comunidades, pero en Castilla y León el tema de la despoblación. Creemos que el modelo autonómico y el estatuto de autonomía que constituye su norma institucional básica y que nació hoy hace justo 35 años ha hecho una aportación muy positiva a la calidad de vida de Castilla y León y de los castilleros y leoneses y sigue siendo, desde mi perspectiva, una base formidable desde esas cuatro prioridades que he señalado al principio de mi intervención para seguir construyendo el futuro y el progreso de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.